¡Uuuuh! Ya otra vez, otra vez, ahora sí, ahora sí ¡Dos, tres! ¿Cuántas papas ya? ¡Cantía de eso! ¿Cuántas papas ya? ¡Juega, dame! ¡Eso! ¡Quítenle el micrófono, por favor! ¡Algo es algo! ¡Oye, Doña Martita! ¿Quiere cantar, Doña Martita? ¿Qué hace por ahí, Doña Martita? ¿Va a cantar? Está con B ¡B, por favor! ¿Qué pasa? ¿Por qué está con mi Doña Martita? Estamos mirando un poquito ¡Basta! ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa ahorita hay bien? Doña Martita, ¿puedes cantar, Doña Martita, y editarnos con su melodiosa voz? ¡Canta, Doña Martita! ¡Va a cantar, papaya! ¡Sabor! ¡Alegría de sabor! ¡Va a cantar, papaya! ¡Papaya, papaya! ¡Atención, chicas! En el marcador, 6 minutos, 20 segundos Ya les queda muy poco tiempo Tienen que apresurarse ya Con cada una de sus piezas Verifiquen bien El tema de las conexiones Para que no exista ninguna fuga ¡Vamos, chicas, vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Que se puede! Todavía tienen tiempo Tienen que apresurarse Oye, Nicole está yendo bien Ahí tiene que verificar El tema de las conexiones En este momento ¡Vamos, vamos, chicas, vamos! No tiene ninguna pieza ya, Nicole ¿Están todas? Verifique, a ver, las conexiones A ver, ¿ya está haciendo la verificación? Está haciendo la verificación Verifica, abre el grifo Y no puede tocar la cañería Si ya está segura, abre el grifo ¡Va a abrir, sí! ¡Va a abrir el grifo, señores! A los 7 minutos, 12 segundos Es cuestión de esperar, Oriana ¡Inesperado! ¡Ay, ay, ay, Barrabás! ¡Ay, empieza a llenar! ¡Sí, sí, sí! ¡Ciérrelo! 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 ¡Eso! A ver, a ver, a ver ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! A ver ¡Ahí está! Antes de anunciar la ganadora O perdedora Vamos a hablar con la doctora Con la doctora Rosemary Uriona Adelante Rosemary Uriona Se puede verificar que no hay filtraciones No hay filtraciones Eso quiere decir que Nicole ¡Es la ganadora! Juliana, muchas gracias por participar Venga, Nicole Gracias, que le vaya bien, Juliana ¡Despídase, Juliana! Juliana, un saludo para todo el país Para su hijito que lo está viendo Para su familia Un saludo a todos y besito a mi niño Eso, que le vaya bien, Juliana Con Juliana Y la ganadora ¡Es Nicole! Le entregamos su premio Muchas felicidades, Nicole Levante, levante su lado ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Es la Juliana! ¡Digo, a Nicole! Nicole, ¿a quién dedica el triunfo? El premio, Nicole A nadie Solo a usted Despídase de todos los bigotones De todos los que nos ven A ver, gracias por haberme comunicado Nunca lo fui contestando Porque me llamaban y pasaba clase ¡Bien! Bueno, ya saben ustedes Si quieren llevarse estos premios Divertirse Aquí les muestro el premio de mañana 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 viernes Vamos a regalar esta hermosa Tablet Android Nuevecita Así que chicos No pierdan más tiempo Que inscribirse Mande sus datos personales Y ahora sí nos vamos con Oriana Que tiene un buen consejo para ti ¡Dale, Ori! Muchas gracias Marquina Porque ahora los hijos necesitan Que estén muy bien alimentados Y qué mejor manera Que obviamente Que los cereales ¡Cris! Porque sus hijos necesitan El alimento ideal Para empezar el día Con energía y vitalidad Nada mejor Que las azucaraditas De cereales, Cris Azucaraditas Que es el cereal Hecho con sabrosas sucuelas A base de harina de maíz Y con su fórmula Exclusiva La puedes disfrutar Todos los días Te invitamos a rockear Tu desayuno Con las azucaraditas De cereales, Cris Azucaraditas Es un producto Del grupo Venado ¡No! ¡No vamos a ir a una pausa! ¡No vamos a ir a una pausa! Aquí en Bigote Esta noche en Bailando por un sueño En manos del jurado Y de ustedes Está elegir Qué parejas serán salvadas Para continuar en competencia Y quiénes irán Al duelo de eliminación Eliana González Gabriel Chato Linares Esmeralda Anita Parada Alex Marco Antelo Estefanía Claudia Tabela Brand Jorge Herrera Wendy Yungaro Santaya Carla Carlos Martina Flor Y Estefanía Herrera Marco Noche histórica y decisiva Con nueve parejas sentenciadas En Bailando por un sueño Auspiciado por Cagis Actipsec Para que los cambies menos Y ahorres más Este programa está fiscalizado Por la Autoridad de Fiscalización del Juego Encuentre fechas similares de premiación En la página web www.reduno.com.bo Disfruta azucaraditas Hasta cualquier hora del día Saborea las crocantes hojuelas Elaboradas a base de harina de maíz Además de vitaminas y minerales Que convierten las hojuelas En el alimento ideal para los niños Roquea todo este lleno con azucaraditas Dilo con el nuevo Bon 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 Memes Más de 60 stickers coleccionables Para que te expreses como más te gusta Nuevo Bon 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 Memes Exprésate como tú quieres Vida, el sabor es infinito Con el juego número 186 de Juan Cuerendón Esas escenitas ya no te las cree nadie ¡Se sacaron la tarjeta roja! Los quiero mucho, mis niñas Mamá, eso no va a funcionar Lo amo a Juan Cuerendón De lunes a viernes a las 9 de la mañana Por Red 1 Sonríe Sonríe Estás viendo Red 1 El canal de la alegría Se avecinan las lluvias Y ayúdanos a tomar previsiones Para evitar inundaciones Por una ciudad libre de inundaciones El gobierno de la ciudad Pensando en tu seguridad Empezó con los trabajos de limpieza Y dragado de las torrenteras Estimados ciudadanos Súmate a esta campaña No botes basura en las calles En las alcantarillas En las torrenteras O en el río Y tampoco dejes escombros Ni material de construcción En la puerta de tu casa Es mejor prevenir Que lamentar Cochabamba Gobierno de la ciudad Pinta de naranja tu vida Con nuestra producción nacional Y disfruta de Red 1 El canal de la alegría Y ya estamos de vuelta Y está mi amigo Fixer conmigo Y te cuento que Fixer y yo nos atrevimos A cambiar nuestro look Gracias al mejor gel del país Te estoy hablando de Fixer gel para tu cabello Máxima fijación Máxima protección Te protege de los rayos ultravioletas Y no tiene alcohol Puedes encontrarlos Desde un efecto húmedo Hasta super extra fuerte En sus distintas presentaciones De 500 gramos De 200 gramos Y en su nueva presentación De 50 gramos Que es el más pequeño Que hoy ya se encuentran En tu tienda de barrio Más cerca a tu casa Aprovecha Cuida tu cabello Porque Fixer Va contigo Vamos Fixer Felicidades a todos Porque vinieron bien peinados No hay hopos caídos Y si hay hopos caídos Se pusieron una gorra Por lo tanto No tenemos que peinar a nadie Estoy viendo un hopo caído Marquina No Diana No te creo Yo pensé que iba a haber un hopo caído Pero si lo estoy viendo ¿Quién? Glenny Glenny No puede ser Glenny 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 todo el tiempo lo mismo Glenny ¿Cuándo vas a aprender? Glenny Glenny no aprende No sé qué pasó Glenny Pero Y si tienes el hopo caído Glenny Por lo menos una gorrita Tienes que ponerse Fixer no de tanto a la espalda Pero Glenny Pero no te preocupes No, está bien No te preocupes Porque llegó la solución Con Fixer Levantamos tu hopo Y ahora sí Le vas a sonreír a la vida Arriba ¡Qué lindo! ¡Fixer va contigo! ¡Vaya a tomar aguita de coco! ¡Estoy de sed! ¡Y mente, gata! ¡Vaya a tomar caldo de vinil! ¡Ah! ¡Qué chancho es que! ¡Que solito lo deja bailando! Oye, no lo deje bailando solito a Fixer, Glenny ¡Qué falta de respeto, Glenny! Bueno, atención, atención Porque aquí está el hispano-latino más bello ¿Y por qué? Más bello Pero ¿y por qué no lo presentamos como siempre? No, porque él quiere estar aquí hoy con nosotros Le damos la bienvenida a Oscar Santana Oscar Santana, bienvenido ¿Cómo va, cómo va? Todo muy bien, ¿usted? Todo excelente y les trajo algo muy, muy divertido y especial Quiero hacerte una pregunta primero que todo ¿Lavas tu ropa? ¿Vos la lavas? Yo la lavo, sí Genial, cuando lavas tu ropa en la lavadora ¿Qué es lo primero que perdés? Las medias Las medias Las medias o los quitos a veces se quedan Yo tengo la solución para eso hoy ¿Qué? Vamos a intentar algo, mira Aquí tengo una lámina Una lámina de la mediecita de Oriana La media perdida La media perdida Entonces si agarramos esto Y hacemos tipo, ¿cómo le dicen ustedes? Un cono, así Un conito ya Un conito, de esta manera Así, mira Oriana lo que podemos encontrar adentro Mira A ver, no sé si podré Pero tal vez pueda encontrar la media de una princesa llamada Oriana ¡No! Y esta es la media de Oriana ¿La pueden examinar por favor? Sí, sí es Es mi media, es mi media, chicos ¡Ah! Una lámina completamente vacía Oye, qué bueno Genial Y esto vamos a aprenderlo a hacer hoy Así que chicos, presten mucha atención Y va a pasar mi querido y beautiful asistente, Glenn ¡Eso, Glenn! ¡Beautiful, beautiful! Ah, ok, genial ¿Saltó el yurex, por favor? ¿Cómo yurex? ¿Dónde metió yurex aquí? Esa es la gran pregunta Es un pequeño aparatito Construido con cartulina ¿Con cartulina? Ah, ok A ver, a ver Y es como un conito, ¿no? Ya, entonces Entonces te voy a enseñar a construirlo Para hacerlo más fácil, chicos Podrían utilizar Si quieren utilizar una media más grande Les recomiendo que utilicen ¿Cómo se llama el toilet paper? ¿Lo del baño? El papel higiénico Papel higiénico Rollo de papel Rollo de papel Le sacan el rollo de papel Y simplemente le pegan acá Y ya Y ya está Y ya está Para que puedan introducir su dedo Entonces esto va de esta manera Ahorita lo vamos a construir, Martín Esto va así La mediecita la ponen ahí La mediecita Por ejemplo, este lo hice pequeño Y no utilicé el rollo de papel Porque la mediecita de Oriana Es chica Porque tiene un pie de princesa Patita chica Patita chica Ok, vamos a construir esto ¿Será que lo puedes construir a simple vista, Marquina? A simple vista Se ve fácil Sí, lo puedo hacer Bueno, para esto Digamos, más o menos Tiene que ser ese tamaño Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer, Marquina? Cortamos un poco Vas a enrollar así Y vas a cortar más o menos aquí Ahí Por si acaso, chicos Por favor, quiero que hagan esto Con la supervisión de los padres Acá, acá, Marquina Ahí Gracias Oscar Ahí corten Oscar Con la supervisión de los padres, por favor Si van a utilizar tijeras ¡Arquina! Sabía que ibas a hacer eso Ya Ok Creo que yo mejor lo construyo ¿Sí? Ya, mira Ahora A ver Está bien Ahí, perfecto Entonces vas a tener que darle un pequeño corte más Está un poquito largo Ya, a ver Cuidado, Oriana Con cuidado Ya saben, chicos Siempre con supervisión de un mayor Exactamente, chicos ¿Y qué es lo que es esto? Una cartulina Simplemente con el logo de una media impreso Aquí también Tal vez lo pueden ver Lo apreciar mejor ¿Por qué no utilizamos esto, chicos? Porque si hubiéramos utilizado un papel bond normal Se pudiera ver a través No sé si pueden Ajá Mejor si es cartulina Exactamente Mejor si es cartulina ¿Ya? ¿Y ahora? Y ahora le vas a hacer así como un conito así Oriana Y vas a prenderlo ahí Hasta luego Tengo el scotch para abajo Ajá Oye, Pri, ¿no puedo agarrar, digamos, la media directamente con mi manito? ¿Así? Es una muy buena idea, Marquina La cual la fui pensando bastante Así Pero lo malo es que va a estar tu mano No, no, no Es que va a estar tu mano Perdón, la media envuelta así Y vas a estar con una posición medio rara ¿Me entiendes? Ah, a ver ¿Y con el conito cómo se ve? Y con el conito es mucho más cómodo Porque simplemente lo enrollás de esta manera Lo colocás y colocás tu dedo ahí, mirá Ahí Entonces no te tenés que preocupar Y mirá, lo agarrás y parece súper natural Miren Fíjate en la pantalla Ah, ya Mirá Ah, es ahí La ilusión Y podés estar moviéndolo todo el tiempo ¿Me entiendes? Podés estar moviéndolo En cambio, si lo tenés agarrado con esta mano de acá va a ser muy incómodo Y se va a ver claro Exacto Mirá, Oriana, ya te lo tienes casi listo acá Ahora tenemos que hacer un pequeño hueco para tu dedo A ver, vamos a medir tu dedito Ya Mirá, vamos a agarrar esto así Ya Y colocamos Ahí ¿Así? Ahí está O muy raro que agarre así No, muy raro Muy raro, muy raro, Warquina Muy raro, muy raro Ya, entonces, sí, así Sería así nada más, así Exacto Sí Exacto Y el producto final, chicos, es esto una vez más, se los voy a mostrar de cerca Es un pequeño cono Esto lo hicimos con el dedo de Oriana Entonces pegamos O sea, que yo lo voy a hacer el truco Si quieres Ya, yo lo voy a hacer Ya, ¿verdad? Oriana Quiero practicar Te voy a dar Mucha suerte, Oriana Te voy a dar un pequeño Este examen final para consagrarte como maga Un pequeño consejo, Oriana, ¿ok? Ya Mira, así lo tenés que agarrar Voy a hacerlo con este, este es el tamaño de mi dedo Lo colocas en el dedo del medio ¿Ok? Entonces tenés que agarrar esto de acá Yo voy a hacerlo con esto Te traje esto para enseñarte Vas a agarrar de esta manera, Oriana, mira Así, y para lo que los chicos en la casa ven Así se ve la parte de atrás Ah, ya Así Ya, muy bien Agarra, Oriana Te lo voy a enseñar primero yo Ya Tenés que hacerlo con... No, dele, dele Ya Aquí Con este de acá Con el izquierdo Ah, izquierdo Exacto Ya, ahí El del medio El del medio, Oriana Por si acaso esto es bien que pase Para que así los chicos sepan que no hacer Claro Ya Ahora vas a colocar Ahí se ve Ahí se ve Por eso Otro consejo bueno Practique en el espejo Ah, ya Ahí Exacto Ahí, perfecto Ahora, Oriana Este es el movimiento que vas a hacer, mira Perdón, esto está un poco doblado Ahí Ahí Ahí, exacto Y mira Ya Enfoquen la Oriana Fíjate Ahí A ver Exacto Muy bien Exacto Después abrís, Oriana Abrís Abrís de nuevo Y ya No, subís tu mano y haces lo que es un cono Hace un cono Ah, no, así Así No, Orianita, del otro lado No, no, pero Orianita No 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 Vas a hacer esto, Oriana A ver Levanta tu mano sin mostrar eso Ajá Y comienza a hacer un cono alrededor de la media Alrededor de la media Alrededor de la media Sácas el dedo Le das la vuelta Ajá Introduciste otra manita de princesa Y Tarán Ok ¿Estás lista? Ajá Un ratito más, a ver De nuevo Ya, a ver, Marquina Que lo haga entonces Ya no lo hago yo entonces Oye, Marquina Ya, pues ¿Qué le pasa? No No hace mala onda con la nena No, no hace mala onda Solo que Ya, usted hágalo Estamos en televisión Pues Oscar Santana Y a veces tú sabes los tiempos Son muy cortos Así que yo voy a hacer Mi propio conito Así Chiquitísimo, ¿no? Va a entrar la media ahí Claro que entra, Oriana Y es mejor si lo tengo más chiquito todavía Porque así no hay evidencia alguna Mira Damos la vueltita Y ya está Ahí metemos el dedito Apenas le entró el dedito Ahí, el dedito Un poco a la media Ponemos la media Ahí, bien dobladita Bien dobladita Eso, eso, eso Eso, entre Mira, me entró No entró el cono Entre, entre ahí Eso Ahora sí Ponemos el dedo El dedo Entra el dedo ahí Un desastre Mira Viste, Marquina Un desastre Ya, dale Ya, está listo Ya, listo A ver, ya Muy chiquito el cono Ah, viste Si no te sale bien No pasa nada Ya, listo No pasa nada Todo es práctico Y ese es muy grande Utilice este mejor El de Oscar Ahí es Y el de Oscar ¿Cómo dice mi nombre? Oscar Oscar Tentana Oscar Ya, listo Ahí Todas están expectantes Al truco Oriana, es que la verdad Sería muy sorprendente Que hoy te salga Sería muy sorprendente Todas las veces te equivocas Ya Ya, ya vení Más bonito se ve así Este Ahí Ahí, Oriana Ahí, ahí Muévalo así Pero que sin que se vea Eso, Oriana Eso Ya, vamos Ya Vamos Hoy día vamos a hacer ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Un grupo nacional de acá ¿Un grupo nacional? Sí Flow Flow Ya, ya, ya seremos los ¿Cómo se llaman estos chicos? Los No, ya fuimos esos ¿Los Chilajatus ya fueron? No, a ver ¿Cómo se llaman? Oh, conductores de la Red 1 Ah, ya, yo voy a ser Jorge Áñez Sebastián Putz Tú eres Antelo y yo soy Putz Ya, 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 Antelo y Putz No lo he examinado mucho, pero ya Ya, listo Ya, vamos Tengo que ir al gimnasio Mira mis bíceps Bueno, a mí me gusta estar gordito ¿Qué te puedo decir, no? Me encanta Hola, Antelo Marco Antelo Sí ¿Cómo están chicos? Bien, súper Mira, gran admiradora de ustedes Lo sabía Ah, lo sabía Sí, porque me seguís en el Facebook Ah, bueno, sí Bueno, yo chicos, este Quiero hacerles una demostración de magia No tenemos tiempo porque tengo que ir al gimnasio Presentadores de primera no tienen tiempo Ah, no, por favor, por favor Es que te lo enseñó Y aquí mi amigo Antelo tiene que ir a organizar su bota Ah, exacto Esperen, esperen, esperen Señora Antelo, por favor Sebastián Putz Dame esta oportunidad Es que yo soy discípula de Oscar Santana ¿Lo conocen? Obvio Lo amo Oscar Santana Ah, amo Oscar Santana Nos convenció Nos convenció Nos convenció Bueno A ver, ¿qué es lo que nos va a mostrar? ¿Qué es lo que nos va a mostrar? Bueno, este Por este lado ¿Ustedes lavan ropa? No, yo no lavo ropa Yo tampoco lavo ropa Ah, ¿no lavan ropa? Sí ¿Y quién lava su ropa? Gabriela se encarga de eso Ah, Sebastián Putz Ah, este ¿Sale con Gabriela? Mi nueva novia se llama Gabriela Ah, mi nueva novia se llama Gabriela Ah, ya ¿Y Marco? ¿A usted? ¿Quién le lava la ropa? Eh... No, no, no Me la lava un asistente Ah, no tengo un asistente personal Un asistente personal No, le da vergüenza Se lava su ropa a Nabel Bueno, este Normalmente cuando uno lava su ropa ¿Qué es lo primero que pierde? Lo primero que pierdo siempre es Billetes Pierdo mucho Billetes ¿Y usted, señora A veces la bombacha, no? Ah, la bombacha Bueno, normalmente cuando yo la hago mi ropa siempre pierdo las medias Ah, a mí nunca me pasó Porque usted tiene pie chiquitito Sí, bueno, aquí está, miren Y vamos en... Aquí, perdón Perdón, es que hice Por arte de magia Para hacer otra... Otra... ¡Wow! ...culturina, sí ¿Qué significa ese dibujito de media? Vamos a encontrar la media perdida Ah, claro La media que se le perdió Exactamente Por favor, miren La media perdida ¡Miren! ¡Wow! La media perdida en este momento Vamos a... A buscarla en este momento, chicos ¡Sí! En este momento vamos... Miren, miren, miren Miren, eso, sí ¡Wow! ¡Qué espectacular la media! ¡Y miren! ¡Aquí está! ¿Y eres de un beso? Vamos a aparecer por arte de magia La media ¡Miren! ¡Oh! ¿Dónde salió? ¡La media! ¡Oh, por Dios! ¡Se la regalo, señores! ¡Hacelo para usted! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Esto fue Oriana Maga! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! ¡Ori Maga se va! ¡Ori Maga se va! ¡Casi! ¡Casi le sale! ¡Estuvo bien! ¡Oh, unos cuantos errores! ¡Deberían lavar esta media! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, un aplauso para Oscar Santana! ¡Oscar, muchas gracias! ¡Oscar, no lo va a hacer! ¡No, yo! ¡A mí siempre me sale bien, pues, Oscar Santana! ¡Ya nos vemos, chicos! ¡Chao! ¡Chao, Oscar! ¡Chao, Oscar Santana! ¡Ya saben! ¡Aprendiendo a hacer magia casera! Con todo esto lo encuentras en casa Para divertirse y para sorprender a sus amigos Ya saben cómo hacer aparecer una media Ahora vamos a darles un buen consejo Porque yo ya estoy coleccionando todos los memes ¡Todos los memes! Son 63 memes coleccionables, ¿no es así? ¡Así es! ¡Pueden coleccionar los nuevos Bombon Boom Memes! Son 63 stickers para que puedan expresar Lo que quieran, cuando quieran Un único chupete de la apariente sabor a fresa Que deja ver su rico chicle bomba azul Cada Bombon Boom trae en su cultura Un sticker de memes Son 63 stickers diferentes para que digan Lo que quieran, cuando quieras Bueno, atención, atención, Bolivia Hola, soy la media teoriana ¡Auxilio! ¿Cómo que auxilio? Ayúdenme Nunca me lavan Nunca me lavan Soy una media cochina Son la media teoriana Su media Por favor, guárdela Ahí está Medio, por favor, no te sientas triste No hay ningún problema Yo... Marquina, no Pobre mediosita Yo ya la voy a guardar Guárdela, guárdela de recuerdo Ahora sí, señores Llegó la hora de calificar Llegó la hora de sufrir Lo prometido es deuda Esa sí, Oriana, miren Pase, pase Sin miedo Eso, aquí está ¿Qué significa esto, Oriana? ¡Es un globo lleno de agua! Sí Sabemos que es un globo lleno de agua Pero ¿qué significa, Oriana? Pero me preguntaste qué era Yo te dije Un globo lleno de agua No, dije, ¿qué significa? Dije, ¿qué significa? Ah, ya Todo el mundo sabe que es un globo de agua O vejiga de agua A ver, si lo pincho así Está cargado de agua Está cargadito Esto significa, queridos bigotones Que hoy Alguien se va a someter a la penitencia Del paredón De los globazos Que pase, Ever Y Ilovers Podría ser Ever Podría ser Ilover Podría ser Oriana Podría ser yo Dos de nosotros Los cuatro Se van a someter Al paredón de los globazos Pregunto ¿Quién no hizo la tarea? ¿Quién no hizo la tarea? Ya para que directamente vaya al paredón ¿Hizo la tarea? ¿Tiene su selfinota? Pero por supuesto Muy bien Ever, ¿tiene su selfinota? Tengo mi selfinota Oriana? Por supuesto Yo sí tengo mi selfinota Por lo tanto, los cuatro Entramos ya en este Mini Mini El ámpago Juego didáctico ¿No? ¿No? ¿Mili juego? No, no, ¿qué sería? Es un mini reto Es un mini reto Un mini reto Un mini concurso organizado por nosotros Un reto interno Un reto Porque hoy vamos a arrancar Las selfinotas de la vergüenza Pero sería bueno ya presentar A los jurados calificadores Que van a estar calificando Valga la redundancia Las cuatro selfinotas ¿Anunciamos quiénes van a calificar o no? ¿Producción? ¿Sí? Sí, podríamos anunciarlos A ver, vamos a acomodarlos ¿Dónde? Por favor, que pase El DJ Marquino Eso Muy bien, gracias DJ Marquino Ahí, ¿dónde se puede ubicar? Que se ubique al fondo Claro Que se siente tranquilo Mientras tanto Aquí en el verde Aquí en el verde Ahí es el asiento de los jurados Quisimos buscar jurados externos del programa Para que ustedes, chicos Y ustedes en casa Vean que aquí es todo transparente Todo legal Otra de los jurados será La novia La novia De DJ Marquino ¡Vale, novia! Adelante María René Gracias, María René Pase por aquí Aquí no hay privilegios Hoy nos acabamos de conocer con el DJ Marquino María René O sea, que para que ustedes no digan Ay, que son sus amiguitos Nosotros también somos buena onda, por si acaso Que la producción está con los conductores Pues no, señores Aquí todo imparcial ¿Está bien? ¿Todo justo? Todo justo ¿Sabes qué? Estoy pensando Tendría que ser un tercer jurado ¿Quién? El editor Se quedó mirando todos los No está mal ¿Puede venir el señor Natush? No es una mala idea esa, ¿no? ¿Podría estar el señor Natush de jurado? O el mini Pablo ¿Podríamos convencer a Natush o al mini Pablo De venir a calificar nuestras selfinotas? Él tuvo que editar O tuvo que ver las notas ¿Cómo es Nakamura? ¿Será que viene? No, no No se van a animar No se van a animar Bueno, con ellos dos ya está Por lo tanto les deseamos suerte Al dado, por favor ¿Quién va? Ah, sí, para ver quién comienza Al tiro menor mostramos la primera nota, ¿ok? Ya Ah, eh, Nakamura Nakamura tendría que calificar Vaya, 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 vaya Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya, el jurado Está bien Vaya, el jurado malo Va a ser el jurado malo Y como tercer jurado El Bajalamura Bajalamura La momia Inmotep Inmotep Taca, taca, taca Tiro menor Comienza con la selfinota Vale Ok, ahí va Ajaja, cuatro 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 Ever Ever, por favor Haga los honores Dos Hasta ahorita Ever va a presentar una nota Selfinota Cuatro Ya me salvé Y si saca uno Estamos mal ahí, a ver Cinco Arrancamos con la selfinota de Ever Atención, jurado calificador Las dos dificultades dentro de la selfinota era Tener una mamadera en cualquier parte de la selfinota Y que aparezca un perro Y la frase Soy tu peor No, la dejamos Eso era adicional Adicional Si lo hiciste bien por ti Oriana Claro Pero lo lograste Vamos, presentes un selfinota Adelante Y como ustedes Esta es Mi selfinota Mi botones Soy en mi aula Acabé de dar examen Y ya nos vamos No nos fue bien, la verdad Así que Vamos Chicos Bien, mis compañeras ¿Qué tal, chicas? Madelén Carla ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Mal? ¿Mal? No fue mal No fue mal Chau, chicas ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Desayuno Desayuno Pero no me han pagado todavía Así que Vamos, vamos Chau, chau No hay desayuno para nadie Porque nos fue mal Así que Vamos para la casa No hay desayuno para nadie No hay desayuno para nadie Mi botones Yo estoy Como les dije Estoy caminando por la calle Primo Oye, ¿qué hacen aquí? Mira, los marianos Ya se fue para el cumpleaños de la tele Oye ¿Por qué no me hablaste a mí? ¿Qué tal? Como no, como ¿Dónde me va? ¿Qué va? Bivote Bivota Amigo ¿Cómo es esto? Para ustedes, bivotones ¿Qué tal? ¿Qué tal? Falta harto Falta el ritmo, la re... La... La réplica Yo no tenía razón, yo Bivote Bivote Falta harto Un día Limón Bueno Mis verdades son amados Mis verdades son amados Y seaman Inventa Bivote Ah, ah, ah 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 Bueno, por fin llegué a mi casa, Bibotones El día estuvo malo Pero el único ser que me aguanta Y que me entiende Y que me saca esos malos ánimos Es ella, la pequeña Yankee Hola, Yankee Hola, Bibotones Hola, saludos, Yankee Saluda, suelta Bueno, le vamos a dar su leche Porque es hora de su almuerzo Si tiene hambre, está pidiendo, ¿no? Yankee, toma, Yankee, toma Toma, toma, toma Toma, Yankee Toma, no me vas a manchar el pantalón Ya, 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 ya Suéltame, Yankee, suéltame Ya, mucho, Yankee La pequeña Yankee no se llena Yankee Yankee, cantemos Ya Mi mujer está ahí Está con el vecino ¿Y qué están haciendo, Yankee? Dime Yankee Bueno, nos vemos en la tarde, Bibotones Yo sigo aquí con Yankee cantando Chau, Bibotones Nos vemos Hasta la próxima ¿Qué fue eso? Por favor, que alguien me explique Eber, por favor, un paso adelante Un paso adelante, Eber Algo, de verdad, no sé ¿Qué pasó? El audio desfasado Yo lo vi en mi video, bien Cuando se lo mandé para que lo editen Estaba bien Yo lo vi Y le dijimos Está desfasado Y ya no lo tenía Ya no lo tiene en su celular, ¿verdad? Incluso lo tengo, pero lo tengo aquí Eso debió ser Cuando copió de su celular Puede ser Puede ser Me metí a un mariachi a cantar, ¿sabes? No salió Será en otra Eber La verdad que no le fue bien Pero de todos modos Escuchemos la devolución del jurado Se dice Marquino Ahí están los jurados A ver El DJ Marquino, adelante Yo creo que le faltó Ponerle el video así un poco ancho A la parte horizontal Horizontal Y le faltó el audio también No estaba tan bueno El audio El audio Y al final, bueno No me enteré muy bien casi de que María René La novia de Marquino A mí ya estuvo bien Ha estuvo bien La jurado buena Claro La jurado buena Ahí el pelón es el peor de todos ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Qué bonito le queda! Sisto Nakamura, por favor ¿Me puede decir? Nakamura no lasco Pésimo ¡Epa! Pésimo, pésimo Lo único que me gustó fue el perrito Lo único ¡Ah, Yankee! La parte emotiva de la cerdota Exactamente La parte bonita Porque después escuché Vi cine mudo Cine mudo Ok Gracias Nakamura Escuchó No entiendo No entiendo No entiendo Cómo escuchó cine mudo ¿Me puede aplicar? Perdón, me corrijo Quise decir que vi una película en cine mudo Ok, bueno ¡Pose! ¡Los dados! Vamos a adaptar los dados La elección de los dos De las dos peores El pinotras El dado, por favor La harán después de ver las cuatro Exactamente Vamos Oriana Comenzamos ¿Quién es la siguiente? Vamos a ver ¡Uno! 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 Yo creo que ya está Oriana ¡Uno! ¡Penales! ¡Seis! Vamos Empate con Oriana ¡Dos! ¡Ay, dos! ¡Uno, uno, 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 uno! ¡Vamos! ¡Esta va la estrella! Presente su selfie nota ¡Para toda Bolivia! ¡Para todos los bigotones! ¡Atención! ¡Aquí va! ¡Selfi nota! ¡A ver más! ¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a una selfie nota ¡Bigote! Y bueno, les quiero contar Que esto es un reto que hicimos Dentro del programa Marquina B Y por supuesto, iLovers Y bueno, aquí va mi selfie nota Estoy en mi casa Esta es mi sala Por este lado Y nada Les quiero contar Que voy a ir en un ratito más A la peluquería ¡Eso es tu peor pesadilla! ¡Ay, dióndelo, señora Elena! ¡Y se va! ¡Y señora Elena! ¡Ela es la que pide a mi abuelito! ¿Por qué me dijo eso? ¡Y se va! ¡Se va como el mago! ¡Oh, por Dios santo! Es que creo que nos estamos acercando a Halloween Y me dijo eso Pero no sé Bueno, en breve minutos Vamos a pedir con esta permisión, chicos Y bueno, acompáñenme Porque esta selfie nota continúa Bueno, chicos Ya estoy a punto de partir Estoy calentando mi autito ¡Braco! ¡Hola, Duque! ¡Hola, Duque! ¡Duque, salude! ¡Hola! Aquí está Braco ¡Braco, salta! ¡Braco, salta! ¡Ay! ¡Braco! ¡Bigote, bigote! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Eso, eso! ¡Eso son mis perritos! Ahí está Braco ¡No, no, no! ¡Oye, Braco, no me ensucié! ¡Me está ensuciando! Bueno, ya vamos a sacar el auto ¡Ahí está la señora Elena! ¡Está seria ella! ¡Ay, no, 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 señora Elena! Mientras tanto, aquí juegan ¡Ahí está! ¡Los elementos seguidos de Nakamura! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Braco, bigote! ¡Ay, no! ¡Yo me voy a mi casa! ¡Ay, me van a saltar! ¡Me van a saltar! ¡Ay, no, no, no! ¡Está loco! ¡Está loco! Bueno, chicos, les quiero contar que ya llegué a la peluquería Blue Makeup donde me hacen mi arreglo personal Así que a ver, vamos a saltar A ver, a ver, ¿quién me abrirá aquí? ¿Para que estará abierto? ¡Ay, pero es la mamá de Fabi! ¡La señora Mari! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien Gracias por recibirme Bueno, chicos, aquí me voy a hacer mi arreglo personal Blue Makeup Blue Makeup Blue Makeup Bueno, ya está Una de las chicas, Sarina ¿Cómo estás, Sarina? ¿Todo bien? Me van a hacer mis pelitos Está un poco de desastre Por aquí una de las chicas Está bien Bueno, chicas, quiero que me ayuden Por favor Necesito el tercer elemento Para mi selfinota Es un biberón Necesito un biberón ¿Qué voy a hacer? Esperen Hay un bebé ahí Hay un bebé aquí Seguramente aquí está Camilito El bebé de Fabi Pero hay un bebé aquí ¿Cómo estás, señora? Un biberón Es que estoy urgente ¿Quién el biberón? Allá está el biberón Ahí está No puede ser El biberón Aquí la parte de maquillaje Lo acabo de ver ¡Es el biberón! ¡Tarán! Y bueno, chicos Ya completé mi selfinota Con las chicas De Blue Makeup ¡Vamos, chicas! Esto fue mi selfinota ¡Ay, la selfinota, güey! ¡Gracias! Hay que aclarar algo La selfinota La planteamos ayer Teníamos prácticamente Horas para hacer una selfinota Totalmente improvisada Y ojo Hoy Dos selfinotas Las peores Ya están ahí los globos Por si acaso Esperemos que no perdamos, chicos Vamos a escuchar la devolución De Oriana Fiorella Marquiño DJ Marquiño La selfinota estuvo muy bonita De verdad Y yo creo que hubo mucha publicidad En eso ¡Pueso! Buen detalle Buen detalle Sí, sí, sí Estuvo muy bonita, la verdad Mucha publicidad Mucha publicidad Ok, María René ¿Qué dices? Mi parecer estuvo muy bien La buena La buena La buena del jurado Y ahora sigue El temible El malo Nakamura no lasco Bueno Me pareció de que Las consignas Estaban demasiado obvias Ah, demasiado obvias Demasiado obvias Yo sabía que Usted tenía perritos Señorita Oriana Por eso dije un perrito Por ejemplo En el caso de Marquina Bueno, lo vamos a ver más adelante Supongo que vemos El biberón de su hija Pero bueno Ya lo veremos En este caso yo me recordaba Que usted tenía un perrito Entonces sabía que iba a ver el perrito Pero sabía que No creí que el biberón Sea tan Pero tan obvias Bueno, pero estuvo el perrito Y el biberón El biberón Ok, vamos a continuar ahorita Con los dos Las dos elpinotas Que faltan Pero antes Quiero darles un gran consejo Para todas aquellas personas Que no tienen mucho tiempo Y quieren comer Lo delicioso Pues aquí están Las deliciosas sopitas Maruchan Disfruta de las económicas Rápidas y deliciosas Sopas Maruchan Listas en 3 minutos Pruébalas en los sabores De pollo Res, camarón, camarón Con limón, queso Champiñones Pollo con tomate Y si te gusta lo picante Prueba Pollo picante Res picante Y camarón con chile Maruchan Las mejores sopas instantáneas Estas en Estados Unidos Y listas en 3 minutos Sopas Maruchan Bueno Bueno, bueno Eber está discutiendo Con el jurado I love her también No sé qué está pasando Vamos a ver En qué termina todo esto Vamos a una brevísima pausa Y enseguida volvemos Con las dos elpinotas Que faltan Corte Ya volvemos Ay, ay, ay Romina Mazó Después de estar ausente En la bachata Vuelve al Synchro Dance Con más fuerza Un momento positiva Corazón contento Y todo el amor del mundo Para todo Bolivia Que nos está viendo Y todo el apoyo Que nos están brindando Es hora de brindarles Un buen show Y espero que lo disfruten Contento de retornar Con ella Le estamos poniendo Mucho empeño Y a los ritmos Y espero que nos vaya bien La pareja Hizo su presentación Recibiendo elogios Por algunos miembros Del jurado Me tengo que sacar El sombrero Porque gala tras gala Me vienen asombrando Sin embargo La famosa No dudó En mostrar su molestia Ante la calificación De Ubaldo Nayar Y no tuvieron error Tuvieron 5 en realidad Con 5 Respeto la decisión De Ubaldo Pero creo Estuve viendo ayer La gala Y bueno Creo que todos Tenemos derecho a opinar Creo que Marcela Tuvo muchos más errores Que nosotros Y que Paola también Digo No sé Pueden verlo en los videos Pueden verlo en las fotos También Lo mejor de Halloween Es que puedo usar el miedo A mi favor En Halloween Juega la sin miedo Con Panta Disfruta azucaraditas Hasta cualquier hora del día Saborea las crocantes Ojuelas Elaboradas a base De harina de maíz Además de vitaminas Y minerales Que convierten Las ojuelas En el alimento ideal Para los niños Roquea todo esto Y uno con azucaraditas Mi futuro será peor Que mi presente Pero antes de que eso se cumpla ¿Te vas a poner esto Entre tus ropas Especialmente cuando vayas al banco? Hay una oportunidad Metin caerá Con las manos llenas de sangre Nilufer descubre El secreto de Fatih Todo sabrá Como fue planeado Te dará la bolsa En el avión Dejes que nadie se dejo Hoy en Cara Parás Por Red 1 Sonríe Estás viendo Red 1 El canal De la alegría ¿Y tú? ¿Qué quieres de la vida? Quisiera olvidarme de Laura Podría ser mi hija Yo sé a quien quiero Si a Roberto O a su papá Matar este deseo Por la mujer de mi padre Me gustaría que alguien me quisiera No, no, no Prefiero seguir en el reventón Para mí los chavos Y pasármela de pelos Es la neta Podemos querer cualquier cosa Pero sabemos que siempre tendremos Amigas y rivales Cada sábado y domingo Desde las 8 Por Red 1 El canal de la alegría La mejor diversión en fin de semana La presenta Top 1 Con nueva imagen Más renovado Y con más onda que nunca Seguimos con más bigote Y no se olviden chicos Ustedes pueden disfrutar A cualquier hora del día Del verdadero sabor a chocolate Junto a Toddy Porque si eres de las personas Porque si eres de las personas que derrotas energía todo el día Seguro tomas el delicioso y nutritivo Toddy Preparalo frío o caliente Preparalo frío o caliente Con Toddy tienes todas las energías que necesitas para mantenerte activo todo el día Porque está enriquecido con vitaminas y minerales Puedes tomarlo tres veces al día La aventura tienes ahora Toddy Muchas gracias Ya lo saben Junto a Toddy Pueden disfrutarlo A cualquier prueba Lo pueden tomar frío Lo pueden tomar caliente Toddy Vamos a seguir con más Adelante Martina Ahora sí Oriana Vamos a ver quién presenta primero su selfinota Quedan dos selfinotas A ver a ver Lanza el dado Cinco Cinco Uy creo que voy a presentar la primera Oriana Pule Martina Cuatro Bueno Llegó la hora de presentar Mi selfinota Esta selfinota que espero sea la ganadora Quiero librarme de la cruel y vergonzosa penitencia Adelante Selfinota Probando Hola, hola Probando Uno, dos, tres En una nueva selfinota Hoy Vamos a presentarles en exclusiva Todo el movimiento que se genera A través de la llegada misteriosa Llegada inédita de este cantante internacional Justin Bieber Emocionadas por la llegada de Justin ¿Sí? ¿Desde qué hora están esperando acá en la puerta del hotel? Desde las ocho de la mañana A ver una canción Baby, baby Baby, baby Baby, baby ¿Este es kibia? Solo, baby Baby Solo por ti, baby Vengo a verte Vamos, un grito para Justin Bieber ¡Bravo, Justin Bieber! ¡Eso! Bueno, aquí como pueden ver, todos enloquecidos El manager de Justin, ¿cómo está, señor? Muy bien ¿Cómo está? Gracias ¿Cuáles son los requerimientos de Justin Bieber? ¿Qué él pidió para su llegada? No, conozco Señor, y él pidió, digamos, muchas exigencias para su llegada Bueno, este, como pueden apreciar, no quiere dar declaraciones El manager de Justin Bieber Y aquí estamos con el organizador del concierto ¿Cómo está? ¿Qué concierto? El concierto ¡Justin Bieber! ¿Cómo que el concierto? ¿Cómo anda la organización? ¿Todo anda bien? ¿Nos van a chocar? Venga por acá Sí, esperamos que esto sea lleno Después de la mostaza Que venga, no, y usted sea el primero ¿Ya tengo mis entradas? Disfrazado de mujercito Eso, muchas gracias Ahí está la organización Seguridad del concierto también Se viene por acá Como usted ve, el parqueo está lleno Lleno, lleno de gente ¡Uh, positivo! Aquí es donde dejan todas las fanáticas sus movilidades Todas las fanáticas sus movilidades dejan acá Hasta el momento no se presentó ningún tipo de problema Believers, tal vez, enloquecidas, nada de eso No, nada, todo tranquilo Todo SN Ok, por eso Baby, baby, baby ¡Oh, no! ¡Qué es eso! Me encuentro en las afueras del hotel Y como pueden apreciar, están ultimando detalles No escucho su aparatito Páganlo un ratito, por favor Bueno, en cualquier momento llega Él va a tocar este lugar, este jardín Va a estar él Aquí se va a sacar fotos Va a firmar autógrafos Va a saludar a sus believers Así es, siempre vienen Y siempre está espectacular la plaza ¿Y usted no sabe a qué hora exactamente va a llegar? No, no sabemos Que lleguen más porque ya está al estado de la plaza Y que estén ahí, que tengan diversión Y hay bastante seguridad, como pueden apreciar Todo está con vallas Hay muchas medidas de seguridad, ¿verdad? No, aquí puede estar mallado Y luego no pueden entrar fácil Y aquí estamos con el refrigerio Todas las exigencias de Justin Bieber Él pidió mocochinchin Pidió asadito Pidió yujita Esto es lo que pidió, nada más Sí Mocochinchin y lima Mocochinchin y lima Eso, y asadito ¿Cuántos asaditos? Cuatro Cuatro asaditos Nada más cuatro asaditos Porque, bueno, Justin se mantiene en forma, ¿verdad? Sí Bueno, ahora me puede invitar una limita, por favor Que me muero de sed Ahí está, Justin Justin está llegando, señores Sí, viene y está llegando Justin Uy, se me escapó Salud y gotones Por la llegada de Justin Bieber Bendito refresco de Lima Bigotones, estoy nervioso Porque les cuento que sí Está aquí Justin Bieber en exclusiva En exclusiva para todo el país Para todo el mundo Estoy muy nervioso Justin, ¿cómo estás? Good, 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 man Pero, por favor, quiero que saludes a todos los bigotones Estamos en una selpinota para todo el país Justin Justin, ¿cómo anda tu concierto? Good, good, man La relación con Selena Gomez La relación ¿Cuánto tiempo? ¿Siguen con ella? Fremont Fremont, por favor Quisiéramos que nos dé algunos pases libres para su concierto Eh... No, no Pero, por favor Seguridad Justin, Justin Justin, por favor Justin Creo que no grabé su cara, chicos Bueno, como vieron Me sacaron del lugar La seguridad de Justin Bieber Me sacó A empujones No pude tener la entrevista que quería Creo que no pude ni siquiera mostrar su rostro Pero sí logré sacarme algunas fotos exclusivas Así que me despido con estas fotografías En cámaras Carlos Marquina Informó en una nueva selpinota Carlos Marquina Despídese Chao Chao Brava Brava Ahí está Uy, qué buena selpinota Se esmeró Se esmeró Hay que esmerarse, hay que esmerarse Por favor, rápidamente La devolución del jurado DJ Marquina Estuvo muy buena, estuvo muy buena Estuvo muy divertida La verdad que... 100 puntos Eso Gracias DJ Marquina María René Muy buena Vamos que se puede Señor Nakamura Uy, esa cara esa cara Bonito Bonito Es mucho eso Es mucho Es mucho Ahora rápidamente presentamos la última selpinota Adelante Pero por supuesto Ahora vamos a ir a ver Mi selpinota Una selpinota de hecho hecha bonita Sobre un tema específico Que por cierto me gustó eso de la tuya De hecho se trataba de algo Y ahora vamos a mi selpinota ¿Cómo están vivotones? Estoy en uno de mis lugares favoritos Estoy en el Café Victory Donde suelo pasar la mayoría de mis tardes Y en este momento vamos a hablar En esta particular selpinota Sobre uno de mis pasatipos favoritos Y el de muchísima gente Durante los últimos 20 años Así es, hace 20 años Que la gente viene a este boliche A jugar una sola cosa Y eso es uno de los juegos más impresionantes Más emocionantes Más intensos que hay Estoy hablando de nada más Y de nada menos Que del Bacamon Wow, eso se vio mucho más aburrido De lo que realmente es No, pero hablando de serio El Bacamon es un juego divertidísimo Increíblemente detenido Y por sobre todo es un juego para pensar Es uno de esos grandes juegos Que está a la altura del AGD Y del... Y del... Tetris No sé Pero no, hablando de serio Es uno de estos juegos muy interesantes Que utilizan dados y fichas Y uno tiene que derrotar a su oponente Llegando al lugar indicado Antes que él mismo Es una especie de... Para los que vivieron los 90 Como el Ludo Pero más antiguo y más interesante Con fichas más grandes Y por supuesto con dados Que tienen solamente 6 caras Así que ahí no sé para qué lo mencioné Pero además tiene un dado aposador Que aumenta la apuesta Y dificulta las posibilidades Y por supuesto hace que sea más interesante Bajo el concepto de que Si apuestas dinero Puedes perderlo Bueno bigotones Y con esta simple apreciación De un juego tan milenario Y tan importante como el Badgammon Vamos a terminar esta rápida selfie nota Espero que lo hayan disfrutado Y nos vemos de vuelta en estudio Muchísimas gracias por su atención Y espero realmente le haya... Oh por Dios Un perro con un chupón en la boca Y un piberón de collar ¿Qué es eso? Lo dibujó Oye Decía que tenía que aparecer No como Esa es mucha flojera Esa es mucha flojera Se sentó Prendió su camarita Ni siquiera se movió Ni siquiera se movió Sentado el tipo hizo Su selfinota Vamos a ver si le gustó Al jurado calificador DJ Marquino La verdad que No me gustó mucho Ay 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 Estuvo un poco aburrida Lo escuché riéndose Es que el juego Pues el juego Mucho juego Pues el dover Yo sé A ver María René Sí dice María René No me gustó Ni con ella lo logré Está complicada la cosa Señor Nakamura no la tocó Ay que me va a decir Ay 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 que me va a decir ¿Qué dice? Diga algo hombre Diga algo por favor Bonito 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 Parece que le agradó La verdad que A mí me hizo reír bastante Pero bueno Es la decisión del jurado Vamos a ver Ahora si el resultado final Las dos peores selfinotas Se irán directamente Al paredón de los globos Con agua de la vergüenza El vocero del jurado El vocero Presidente Están deliberando 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 Exactamente Deliberando Van a elegir a las dos peores selfinotas Ay 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 Las dos peores selfinotas De hoy Ya no podemos cambiar La existencia Ya no se puede No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás Por favor El vocero Presidente del jurado Las dos peores selfinotas Ya primero diga Quien se salvó Un salvado Un salvado Un salvado Yo como la presidenta La primera salvada Oriana ¡Ay! ¡Se salvó! ¡Gracias! ¿Cómo se salvó Oriana? ¡Gracias! ¡Gracias jurado! ¡Me salvé! Se salvó Oriana ¿Cómo se va? Oye ahora Vamos muchachos Vamos muchachos A lo hecho pecho muchachos Se salvó Oriana El próximo salvado Por favor Marquina Al 277 Salvenme por favor O Floral 277 También es lo mismo Vamos Segundo salvado Sería Marquina ¡Vamos Oriana! ¡Marquina nos salvamos! ¡Marquina nos salvamos! ¡Buen trabajo Oriana! ¡Buen trabajo amigo! Gracias jurado Gracias jurado Gracias DJ Marquino Gracias María Tene Gracias Gracias María Tene Gracias Nolasco Nakamura Y ahora si tenemos A los dos A los dos Y acá no iba imparcialidad ¿Qué iba a decir? No, no, no ¿Qué estaba diciendo? Nada, no, yo nada Nada No es que seamos Los presentadores del programa No es así Es por eso que elegimos A jurado externo al programa chicos Ellos eligieron Ellos decidieron Por lo tanto después de la pausa I love it Y ve Estarán en el paredón de la vergüenza Alicen los globos Alicen Alicen el agua Pausa ya ¡Volvemos! ¡Suerte! Esta noche en Bailando por un sueño En manos del jurado y de ustedes Está elegir Qué parejas serán salvadas Para continuar en competencia Y quiénes irán al duelo de eliminación Eliana González Gabriel Chato Linares Esmeralda Anita Parada Alex Marco Antelo Estefanía Claudia Tabela Brand Jorge Herrera Wendy Yúngaro Santaya Carla Carlos Marquina Flor Y Estefanía Herrera Marco Noche histórica y decisiva Con nueve parejas sentenciadas en Bailando por un sueño Auspiciado por Salsas Cris No hay nada mejor que lo hecho en casa Este programa está fiscalizado Por la autoridad de fiscalización del juego Encuentre fechas y lugares de premiación En la página web www.reduno.com.bo Consumir bien Es sinónimo de vivir mejor Por eso Consumir de forma sana Es elegir libremente Si todos conocemos la ley general De los derechos de las usuarias y los usuarios Y de las consumidoras y consumidores Tendremos más acuerdos Y menos diferencias Y recuerda La última palabra Es tuya En la publicidad de Sprite Siempre mostramos imágenes de Sprite Para darte sed La macabra idea detrás de esto Es que luego necesitarás una Sprite Para quitártela Después no digas que no te avisamos Buscan tus sublimes promocionales De 30 y 62 gramos Los stickers coleccionables Que te podrán llevar a ti y a un amigo A vivir la felicidad en Lollapalooza Chile 2016 Con pasaje, hotel, entrada VIP Y más de cientos de audífonos Sony No te olvides también Ingresar los códigos que se encuentran En el reverso de cada sticker Con tus datos personales A nuestra fanpage Chocolate Sublime Bolivia Pégale un mordisco a la felicidad con Sublime Nestlé, a gusto con la vida Promoción válida desde el 1 de julio de 2015 Hasta el 30 de noviembre de 2015 Y o hasta agotar stock Esta actividad es fiscalizada y controlada por la autoridad de juegos Todos los días te esperamos desde las 6 Con un mañanero renovado Nuevos sectores Humor Entretenimiento Información Entrevistas Y todo lo que necesitas Para una mañana Renovada Te esperamos En el mañanero Solo por Red 1 El canal de la alegría ¿Te gustó tanto que lo verías una y otra y otra vez? Revive los mejores momentos de bailando por un sueño Cada domingo A las 17 horas Por Red 1 El canal de la alegría Atención, atención Volvemos con más diversión para todos ustedes Está aquí en Bigote Y atención que se viene una super promoción helada Ahí está Phil Porque la promo de Phil te dejará helado Gana una de las 50 heladeras Phil Con dosis llenadas de producto gratis en un año ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es muy sencillo Solo busca el código que vienen en ellos Y regístralos en nuestra página web www.heladosphil.com.au Crea tu perfil y logra congelarte la mayor cantidad de veces A más códigos ingresados Más posibilidades tienes de ganar Helados Phil te dejará helado Helado Marquina, ¿cuál vas a escoger ahora? Voy a escoger este que me encantó Bueno, este Voy a probar uno nuevo ¿Uno nuevo? Este de acá El de frutilla El de frutilla Ya tenemos nuestro helado, Oriana Porque hay que disfrutar de una vergonzosa pretencia Los chicos ya están listos A ver, yo voy a escoger ahora el de fruto Vamos a invitar a nuestro jurado Ajá Yaruba y también Oye, muchas gracias, Oriana De Mixes Vamos a invitar en este momento a nuestro jurado Que también se vinieron Al jurado Gracias, chicos Gracias por venir Ahora sí nos vamos afuera, Marquina Nos vamos afuera Nos vamos afuera A cumplir la pretencia Con nuestros heladitos Señores, señores, bigotones De todo el país Ya estamos aquí Situados en el lugar Donde se va a efectuar El paredón de los globos Con agua de la secuencia ¿Dónde están los dos perdedores? ¿Dónde están? ¿Dónde están los perdedores? ¿Dónde están los creadores De las elfinotas más vergonzosas De la televisión? ¿Dónde están? I love it De una vez Oléanla Están los chicos ya preparados I love it Y también, querido amigo Últimas palabras Le hace frío ya ¿Le hace frío aquí? Ya Yo estoy también frío Bueno, hay que recomendarles a los muchachos Como ven De la pared Esto máximo A su lugar Es el máximo lugar donde pueden No pueden escaparse Toda la gente preparada Yo con sus globos Alisten sus globos muchachos Estamos listos Soriana Estamos listos A la voz de mando Nos despedimos para todo el público Bigotón Llegamos al final Y con esta penitencia Nos despedimos Será hasta el día de mañana Cuatro de la tarde Para gritar con más fuerza Bigotes Hasta mañana Bolivia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!